La verdad, mi garganta está cerradita Pero bueno, para mi amigo que nos pidió este sonido ángel latino Que nos pidió este timita Esto nos dice más o menos de esta manera Hazle el sonido ángel latino A mi Colombia le canto la cumbia Gracias, Luzma, es lo posible, ok A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que dejan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia México lindo, te canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle Báilenla cumbia Báilenla cumbia Báilenla cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que dejan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A México lindo, te canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle Báilenla cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia Báilenla cumbia Música Boris el Humilde Música Saludar a Karin Rodríguez Karin guapísima, buenos días Y se pon la canción del niño y la cumbia Por favor